Hola nuevamente voy a seguir con los vídeos de engranaje recto en esta ocasión vamos a hacer un par de engranajes bueno aquí ya tengo algo avanzado tengo una base tengo un engranaje recto acá el engranaje le coloque una masa superior al igual que inferior ya están unidos con un joint de revolute ahí se puede ver que gira entonces vamos a copiar este engranaje al lado en una distancia x no es cierto para que obviamente los dientes no es cierto en denten en su medida justa y poder tener una simulación total de esto entonces este engranaje que está ahí lo voy a copiar y pegar control c control v entonces lo voy a correr hacia acá ahora cuánto se debe correr eso está está estipulado por la distancia entre centros que debe tener el estos engranajes recuerden que para saber la distancia entre centros no es cierto este engranaje que estoy marcando acá ahí está el diámetro primitivo tiene que ser tangente a este diámetro primitivo o sea tiene que quedar algo así entonces teniendo esa tangencia obviamente los engranajes van a engrenar perfectamente entonces para ello lo primero voy a lanzar una línea en la base a modo de ayuda sólo vamos a dejar una vista superior línea constructiva entonces vamos a colocar esta línea esta línea la vamos a dejar aproximadamente ahí entonces qué es lo que vamos a hacer en en el extremo de la línea deberíamos colocar nuestro engrenaje pero como sabemos eso es tan sencillo de que esta distancia que está acá se fijan ahí aparece 40.5 que igual a esa tengo que sumar esa distancia para saber la longitud de esa línea y ahí poder ubicar nuestro engranaje entonces por ejemplo esta esta línea que está ahí si yo la mido mide 104 un cierto punto la tenemos que cambiar los vamos acá editamos el sketch con la letra de dimensión sumamos los 40.5 los de 81 ok y ahí los da obviamente la distancia que debe tener nuestro engranaje justo ahí entonces bueno acá también para eso tenemos que hacer un soporte donde van a estar alojados no cierto o va a estar alojado el segundo engranaje con un diámetro 22 entonces a la base vamos a aceptar ahí vamos a crear un sketch capturamos posición letra c de círculo y ahí colocamos 22 después esto lo vamos a extruir y lo vamos a extruir hasta el borde superior del otro eje ok yo le puse un bisel de 1.7 entonces ahí 1.7 y ahí está nuestro bisel voy de nuevo al ensamble entonces lo que resta es obviamente con la letra J ensamblar este engranaje con ese centro en Revolut ok entonces la idea no es cierto ahí tengo mi engranaje ahí yo puedo marcar ese join no es cierto y coloco go to home position y queda en cero entonces este engranaje si yo me acerco acá debería obviamente estar ahí ahora porque hay esa diferencia porque es el black latch si no me equivoco que la diferencia es cero como un milímetro entonces eso está correcto entonces ahora para que esto engrane ocupamos la herramienta de motion link que está acá capturamos la posición entonces marco el primer link o sea la primera banderita marco la segunda de ahí se fijan si yo lo veo ya está engranando ahora no hay que hacer nada más ¿por qué? porque los engranajes son iguales tienen el mismo módulo la misma cantidad de dientes si fuese diferente la cosa hay que hacer una relación ahí para que funcione si yo coloco reversa ahí se fijan que los engranajes están funcionando de forma errónea errónea perdón entonces ahí te ofrece fusión activar desactivar cuando corresponda para que esto funcione bueno eso sería todo gracias por su atención desafía luego no yeah Gracias.